y estamos de vuelta otra vez buenas como están todos miren el mapa del mundo esto es canon esto es lo que hay en el mundo el mundo solamente se divide en ocho regiones y en un símbolo de y vamos a ver con la imagen parte del brazo de cargar las armas aunque podría conseguirla con cero también pero no es que me refiero a que este cero también te la da cuando estás consiguiendo y si no lo has encontrado ya que entonces es difícil de encontrar más o menos es difícil de conseguirla pero yo ya lo he hecho pero bien bien yuca es que ese es este es el sarro ahí está ah fuck no ya me acuerdo ven aquí amigo vamos damela Más o menos, todavía puedo, todavía puedo, no, ya no puedo, y si no, yo vuelvo a mostrar. Tranquilo, tranquilo, yo te apoyo, yo te apoyo, moralmente. Moralmente, claro. Estoy dando un mando y electricidad, ¿no? Aquí en nuestro país es igual. Ya fue ya, ya fue ya, ya fue ya, la consigo más tarde. Vuelvo después. ¿Vas a volverla a sacar más tarde? ¿O vas a esperar hasta llegar? No, qué vaina, no voy a esperar hasta llegar. Oye, pero me estoy dando cuenta que no estás, este... Aquí, creo que se... Aquí era todo a lava. Pero después de Chilpingum, es otra vaina. Y ya empecé a llenar mi... ¿Ah, sí? Eso es interesante. Así es la cosa ahora. También es que es innovación. Innovación mega manera. Putos. Es que me encantaría que alguien diga, Mira este video. Son dos huevones que tienen sus frases. ¡No! Un par de babosos. Y... Y yo estaría... Y una vida. Y otro sustante. Y yo estaría brudioso. Madre, rompe. ¿Cómo le puedes dar cabezazo? Ahí está. Tiene sentido. ¡Ah, mierda! Mega Man, alcanzando su máximo poder. Volviéndose cada día más fuerte. Eso no lo... Eso no es una frase propia. No, pero vale. No creo. Uno quiere ir por el bus. Ya más tarde vuelvo por él. Cuando no estemos grabando. Bueno. Puedes hacerlo ahorita. Tenemos que... Bueno. Pero tengo que terminar el mundo. Para poder usar la unidad de escape. Primero vamos a usar... El... El... Primero hay que matar a... Sparman. Primero hay que matar a Sparman. ¿Tanto quieres matar a Sparman? Me encanta su tema. ¿Y por qué no lo dejamos para el final? Como mejor... El Mega Man X. Ahí está la lava. ¡Desgraciado! Te falta la... Te falta la escupeta en el brazo, mamá. Me falta la escupeta en el brazo para hacer un escape. ¿Es el Mega Man X? Es el... Es uno de los enemigos con escudo de Mega Man. ¿Clásico? Ah, ya. No, le tengo un blaster. Esta es su debilidad. ¿Tornado? ¿Eh? ¡Tornado! ¿No? Supone que era woman con Wongar para cortarle el besito. No. Sí. No. Sí. No. Pero si le cortas el osito... Mira. Mira. Cuanta vida le bajo. Pero con Boomer con Wongar le rompió el osito. Lo cual alteraba completamente el curso de la historia. ¡Fuera! ¿Es su debilidad, en serio? Era su debilidad, en serio. ¿Soplarle? Soplarle su debilidad. O sea, es... Ojo, mira, ojo que... Storm Eagle usó eso mismo contra mí y no me hizo daño. Bueno. ¿Y qué acaba de pasar? Esto acá es... Esto es este... Es... Gráficamente. ¡Fire Rain! Estoy acá con un este... Un encendedor y lo acabo de soplar. Y este es... ¡Onda! Flame Mammoth, ¿no? Ya, pues está prendido. Y esto es este... Storm Tornado. ¡Exactamente! ¡Ahora! ¡Soplar el fuego! ¿Dónde está la ultraparte? Acá está la parte del cuerpo. ¿Y qué haces? Reduce el leño a la mitad. Pero primero va por el corazón del chill pingüin. Ah, vamos a... A lo serio. ¿Sí? A sacar todas las fiestas. Ajá. ¿No sería más interesante para el público aquí para mí? Para... Primero para matar a los jefes y después, este... ¡Ay, a verga! Ok, ya. Por eso no dijiste todo. Vale, verga. Yo... Yo quiero... Yo hago lo que quiero. Exacto, ¿no? No, no. Es que esta es mi puta sección. Yo estoy jugando. Por eso. Ah, no. La sección peor. No, no prendas eso. Cerca de mí no. Puedo explotar algo. Pero si tenemos el Storm Tornado. Ya, en serio. En serio, deja esta vaina. Ya, ya lo botella. En serio, estaba por ahí tirada. Estas cosas estaban antes. ¿Sí? No recuerdo. Todavía no termina el... No sé, pero... No sé qué pasaba en el... Chill Penguin. ¿Qué pasaba? ¿Pasaba algo interesante? Supongo, no sé. Porque... Ahora que he derrotado a Storm Eagle... El... El escenario de Spider-Man también ha... ¿Ha cambiado? Ha cambiado. ¿Qué, qué? No hay electricidad. ¿Ah, sí? No juegas. ¿Por qué? Al inicio ya no hay electricidad. No hay... No, pero ¿cuál es la historia? ¿Qué cuenta? La nave de Storm Eagle se estrelló ahí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y sale la nave Storm Eagle? ¿Eh? ¿Estrellada? Estrellada en el fondo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Épico! Ah, solamente voy por el corazón de mirarlo. ¡Qué paja! Yo no sabía... No sabía de aquí. ¿Cómo no sabía eso? Ahora lo sabes. No aparece uno. ¿Eh? Para destrozar el iglú. ¿Me gustó? Ah, son iglús. Sí. Y ahora es tiempo. ¿Por qué? Para usar la unidad de Stuffy. Mira cuánto llenado sí es. Es interesante. ¿Quieres decir en serio para Spark Mandrill? Ya tenemos su debilidad. No, no, no. Vamos a sacarlas de mascotas primero. Hay que tratar de sacar lo del Mammoth. Lo del Mammoth. Y después hay que sacar la pieza de cuerpo. Ya para tener al menos la armadura completa y darle... No, la armadura completa ya, este... Después del Mammoth. Me da miedo enfrentarme contra... Contra el Steam Chameleon sin el arma del Mammoth. ¿Sí? ¿Es fuerte? Sí. No, es que se... Se teletransporta cada rato. No le puedes hacer daño a veces cuando está invisible. Sí. No sería mejor ir abajo. Pero... Sí, sería mejor. Yo no. Mejor respuesta, no pudiste verla. No. No importa, hombre. Si voy por la armadura, no más. No la caes. No... No. No, no la caes. No la caes. No la caes. No. 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 ¡YES! Para cargarles habilidades, hermano. Esta cápsula contiene una parte. ¡Oh Dios mío! La cual aumentará las habilidades de tu ex booster. Que puedes usar para disparar todo tipo de armas. Exactamente. ¡Ah! Mejor, mejor. Si, practicamos inglés. ¡Pobre of Fabulous Bitches! Ahora tiene unas manitas blancas. ¡Balas Rosas del Poder! Un minuto. ¿En serio? No, eso es por el espacio, ¿no? Si, ahora cambia el... ¡Tornado! Los Tornado. Nada más. ¿Chill Penguin creo que hace un cubito hierro? ¡Chill Penguin parece ya! Creo que es la mejor habilidad que se ha... Al menos la más utilitaria, ¿no? Más o menos. No la uso, de todos somos. Ya está, ya es lo que quería. Y ahora vamos contra... ¡Bomber! ¡PATMAN! ¿Cómo se supone que íbamos a la otra página? Y a Bomber Kuwanger. Nada más bien. Vamos por este. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Su debilidad es el Tornado. Su debilidad es este. La debilidad de... Armored Armadillo es este. La debilidad de Bomber Kuwanger es este. ¿Cuál? Así que me largo al Sparkman para que veas cómo ha afectado mi derrota... La derrota de Storm Eagle. Ah, el campo de Storm Eagle. Ajá. Es interesante. Mira. Mira el campo. A ver. What the fuck? ¿Lo ves ahí? A la mierda. Qué épico. No, no, no. No me hubiera fijado eso. Es que... No puedo me ganar por esto. No juego. Pero solamente esos pedacitos no más serán. Ah, en otra versión creo que se me quedaron. Esos pedacitos no más serán. Ajá. Y se hace más difícil porque no veo ni miércoles. Ah, porque no hay luz. Exactamente. Pero ya no hay electricidad. Exacto. Se hace más fácil porque no hay electricidad. Pero a la vez más jodido. Pero a la vez más jodido porque no veo dónde están las escaleras. O si es que hay enemigos o abismos. Y este nivel está plagado de pinches abismos. Tira, 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 papá. Au. Ven, vení, se ve. Vara rosa del Poder Infinito. Al fin la luz ha vuelto. Creo que hay un hueco en el dejo. Tira. Tira. Ahora voy a usar el disparante de mi vida. ¿Esto? ¿Esto es de video? No. Pero lo matamos a ti. Ahora no puede recargar energía. ¿Por qué? Porque no hay electricidad, biches. A ver. El tipo de electricidad es mucho más difícil de guardarme. Es que... Agarra y carga su energía y lanza rayitas desde el techo. Y así es como un paso en el parque. Ya no lanza nada. Me puedo mover rápidamente por todo el escenario. Puedo... Puedo reventarlo por cualquier parte. Por donde guste puedo agarrarlo. No te digo que no es nada. 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 Este es el segmento de Bashar. Hoy jugando... ¡Megaman X! Mañana no juegas ni otra vez. Exactamente. Y hasta la próxima semana. Qué joder. Estamos... Nosotros nos ponemos una vez en el programa. Lo que podemos hacer. Muere. Sin nada, jugaste a los poderes, ¿no? No. Corazón. Yes. Corazón del amor. Del amor infinito. El lado del amor que me encerra entre ti. Cada noche estás caigo herido. No. ¿Te van a hacer la canción? No. Solamente esa parte. No, 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 no lo sé. Ni siquiera esa parte. Ahí sale en el video. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, vale! ¡Ah, la verdad! Casi me... Casi me da un infarto. Yo pensé en... ¡Ay, no jodas! ¡No es justo! Esa ley. Esa ley. ¡Oye! Sal, sal, ley. Está complicado. Sal, ley, rápido. Ya. Park Mandrill, adelante. Espera. Me matas con... ¡Chill, Penguin! No, no sé qué nice. Ni siquiera voy a cargarla. Ni siquiera necesito cargarla. No necesita cargarla. No, no, no. Espera nada. Puedes una roquita mayor. Sí. ¡Hola! La puto. ¡La puto! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Soy un homologista. Mira, qué pendejo. Ni siquiera necesito cargarla. ¡No te muevas! ¡No! Te has prohibi... ¡Au! Te has prohibido para ti moverte, desgraciado. ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo vamos? No sabes o no. ¡Hola! ¡Mensajeros! ¿Eh? Vamos a avanzar a 15 minutos. ¿15 minutos más? ¿15 minutos más? Sí, claro. Me van a hacer que más o menos los... 4.24 son. ¿Ya tenemos siempre, no? Sí, sí. Más o bastante tiempo. No puedo pasar en Mega Man X entero. Eléctrico separa. Pero mejor hay que separarla en partes. Pero dejamos... ¡Una parte más! Una parte más... Y llegamos así. ¿Eso qué es? ¡Seguro! Ya, bueno. Entonces, lo dejamos aquí. Sí. Gracias. Se dio por vernos. El segmento de Bashr. ¡Bashr! ¡Bashr! A todos ustedes. ¡Gracias por verme a jugar Mega Man X! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!